Y regresando con Ferca, después de que Alicia Machado y Cristian Estrada pues volvieron a mostrarse, ya saben, juntos ante el ojo público, le preguntamos, a ver Ferca, ¿qué opinas de esta relación? Manteniendo un pleito de guarda y custodia de su hijo con Cristian Estrada, Ferca se internó en una casa para ser parte de un reality show, compromiso laboral que despertó severas críticas por parte de la opinión pública, juzgando su maternidad y el comentario del padre de su hijo, asegurando que su ausencia afectaría el proceso legal. De ambos señalamientos, Ferca se defiende. No va a afectar absolutamente nada porque yo soy una mamá soltera que trabaja para llevar el sustento a mi casa, al final de cuentas es un trabajo, porque no recibo ni el apoyo que él dice darle a mi hijo, pues esto es mi chamba. Como todas, muchas las mamás mexicanas que no están en frente de las cámaras, que muchas salen a trabajar porque ya sean madres solteras o también que viven este rollo de que no hay una pensión alimenticia. Pasados los meses de un proceso legal que ha sido de conocimiento mediático, aún no hay resolución ni por parte del juez y tampoco como parte de un acuerdo extrajudicial. Estuvimos tratando un acuerdo, la verdad un convenio que desaparecieron los dos, ya creo que hasta cambió de abogado. Está muy complicado cómo se maneja la situación. Yo solo quiero el bienestar y la seguridad de mi bebé, ya no es un tema como lo repito. Yo ya, mi tema personal, bebés, se los juro que yo ya lo pasé, ya hice yo mis cosas, ya estoy en otras cosas porque además yo tengo que avanzar, yo por mi hijo tengo que estar bien, me explico. Y yo lo que quiero es que él esté bien y seguro. Si tú tienes interés, invito al padre que tiene interés que haga las cosas adecuadamente, pero si sigues en pleito y pleito y pleito y pleito, pues está canijo. Pero el pleito pareciera que es solo con ella, pues Estrada anda de lo más romántico con Alicia Machado, paseándose en una camioneta que según Ferca no es propiedad del modelo. Ay no, que viva el amor, que sean muy felices, de verdad, que si se aman, que si regresan. No, yo no tengo por qué avisarse a una mujer madura y inteligente. Es que la camioneta no es suya, es de donde vive, es de otra señora. Bueno, al final pasó en camioneta prestada, pero pasó, o sea, en todo caso. Y él puede hacer su vida tan libre como la hace ella en el reality, demostrando su amor por Jorge Loza, que también aquí los dos ganaron con dos personas guapas y ya. Ni modo, aquí lo importante es el niño, que le cumpla, que le dé y que ella no sea criticada porque se va a trabajar a un lugar porque así serán las condiciones. Pero que la camioneta prestada le pertenecía a otra señora. La señora está como dando a entender esa... Pues a lo mejor de Rumi, pues qué... Él vive fuera de México, lo ha dicho en Estados Unidos. Tiene razón ahí, no, no, pero ahí se... Sino de la señora que anda prestando la camioneta para que la ande paseando. Ay no, qué fuerte es lo que dijiste. Pero tú no dijo que anduviera con la señora, lo mejor es su Rumi nada más. No, pero a ver, como que sí lo deja ahí entre... De una señora, pero bueno.